El rosco, es el gran juego de pasapalabra, el programa que conduce Iván de Pineda todas las tardes en el 13. Esta vez, se enfrentaron Diego y Mario, un jugador que triunfó 16 veces y un novato. Lo que nadie imaginó fue que la llamada, suerte de principiante, realmente estaría del lado de Mario. Lee también ganó 1.300.000 dólares en pasapalabra después de intentarlo 64 veces, oriundo de Mendoza, el jugador se sintió cómodo desde el comienzo y, cuando el conductor arrancó con las definiciones, Mario acertó 13 respuestas ininterrumpidamente. Algo que dejó boquiabierto a su contrincante y también a de Pineda, ah, bueno. No sé si estarás muy cerca del récord de un comienzo de esta manera. Impresionante. Mira cómo me quedé. Felicitaciones, bien jugado, con mucha seguridad, Mario adivinó otras nueve palabras. Pero cuando estaba a dos aciertos de llevarse 1.300.000 pesos, se apuró y cometió un insólito error que lo dejó fuera de carrera. La manera de ser de las personas tenaces, estaba diciendo el conductor cuando el participante lo interrumpió y contestó, temperamental. Tras un silencio, se escuchó el sonido de la campana que da aviso cuando el jugador se equivoca y, sin poder creerlo, de Pineda dijo, era la manera de ser. Pueden ser temperamentales porque, ¿qué tienen? Temperamento. Temperamento era, preguntó sorprendido Mario. Punto. De todas maneras, el mendocino destronó a Diego y se convirtió en el nuevo campeón de pasapalabra, donde próximamente tendrá una revancha.